...porque la Inspección General de Justicia habilitó que los clubes se conviertan en sociedades anónimas y que ingrese capital privado de esos clubes. Fue a partir de una resolución de la IGJ, la Inspección General de Justicia, en base a dos artículos que forman parte del Decreto 70 del Poder Ejecutivo Nacional relacionado con la desregulación económica. Bueno, todo esto muy lindo, muy técnico. Ahora, ¿cómo se traduce en la práctica? Con Maxi Steinman estamos para esto. Se traduce en la práctica en conflicto puro. Teniendo en cuenta que en la reunión general que hizo la AFA el año pasado, todos votaron los que estaban presentes por unanimidad que rechazaban las sociedades anónimas deportivas. Claro, ahora con esta nueva resolución el panorama cambia. Hay algunos que por ahí no se manifiestan que están a favor justamente de que ingresen capitales privados. ¿Se trata de los clubes más chicos o de los clubes más grandes? No, no, a ver, el caso de Estudiantes de la Plata con Verón, en algún que otro momento lo ha deslizado. Talleres de Córdoba enfrentado ya hace mucho tiempo con la AFA porque, en facto, está pasando en algunos clubes. Bueno, a ver, decir Independiente Rivadavia de Mendoza con Daniel Vila y todo el grupo económico. Más allá de que lo hayan votado, entran un montón de capitales de otro lado. Bueno, lo que hace esta nueva resolución, primero, tiene que ser una decisión de cada club tomada por los socios. Los socios son los que definen. Te iba a preguntar eso porque justamente hace un ratito, en el marco de lo que fue en las últimas 24 horas, pero que viene del fin de semana cuando le preguntan a Milley a través de un chat improvisado, cuando estaba volviendo a los Estados Unidos que pensaba del tema, Milley reflota el tema. Y hoy aparece nuevamente allí, ¿no? Y están los clubes que dicen que sí, que no. Está Chiquitapia que dijo que no. Está el Chiquitapia que es el principal impulsor a que esto no suceda. Él fue el promotor de esa famosa asamblea con todos los dirigentes donde se votó, como te digo. Todos votaron estar en contra, pero ahora con el marco legal totalmente cambiado, las circunstancias ya son otras, lo que se ve y lo que se pudo leer en principio es que cada club podrá decidir y tenés la posibilidad de cambiar si dos tercios de la masa societaria vota en condición de irse para el lado de una sociedad anónima deportiva. Y también habilita el ingreso de dinero de extranjeros. No hace falta que te pongas acá a comprar un club o lo arranques de cero. Dame un segundito porque vamos a la conferencia de prensa del Ministro de Justicia que está hablando del tema. ...está sobre un estatuto de una asociación civil, pero es cada club elige. Así son los dueños, los asociados quienes van a votar y cada estatuto elige. Clubes importantes, Boca, River, que tienen ingresos considerables, Racing, que está bien administrado, tal vez digan sus asociados, no de ninguna manera quiero este sistema, pero todo el resto lo necesita. La gran mayoría lo requiere y es imprescindible porque no le da la economía y va a implicar un gran mejoramiento que ahora vamos a ver. Segundo, después de libertad, crecimiento. Crecimiento en juveniles, en estructuras, en otros deportes que tienen los clubes, futsal, volei, básquet, es un crecimiento general. Hoy hay clubes que no tienen luz, que no pueden pagar la luz, que no pagan los impuestos. Los niños en los clubes que integran las juveniles no tienen en muchos clubes agua caliente, no tienen toallas, no tienen ropa. Estamos hablando de clubes de la primera A. Si vas a otro tipo de clubes, el esfuerzo que hace la dirigencia es tremenda. Entonces esto es necesario, se solucionan estos problemas. Y los asociados van a elegir indudablemente brindar un mejor servicio y mayor competitividad. Tercero, libertad, crecimiento. Tercero, inversión. Genera trabajo. Genera trabajo. Racing, que funciona muy bien, tiene 850 empleados. Pero hay muchos clubes que necesitarían tener en una nueva estructura, campos de juego nuevo, instalaciones nuevas. Hay clubes que juegan en la primera A que no tienen luz, por ejemplo. Entonces, ¿qué crea? Crea trabajo, empleados, obras, las obras generan trabajo. Chicos con educación, le podés dar una educación buena a los jovencitos que están en la masa de juveniles, que es el esfuerzo que yo trato de hacer en mi campo. Pagan los impuestos, se acaban la cantidad de deudas que tienen todos los clubes. implica una mejora sustancial. Los clubes lo necesitan. Que por miedo no den un paso adelante es otra cosa. Pero que elijan sus asociados. Démosles la oportunidad. Eso es libertad y eso es la ley. Cuarto, en el mundo todos los clubes son sociedades con capitales privados. Y fíjense los casos que me vinieron recién a la cabeza. El club que más plata maneja es el Bayern Munich, porque los dueños son Adidas, una empresa de seguros, Allianz, 450 millones de presupuesto anual. Segundo, Real Madrid, 400 millones de dólares, euros anuales. Tercero, el Barcelona. Cuarto, el PSG. Y todos los clubes siguen con capitales privados. Todos los clubes importantes. Y esos clubes han crecido enormemente. Brasil, desde que abrió las puertas, maneja en sus clubes un presupuesto superior a los 100 millones de dólares. Contra un presupuesto de nuestros clubes... Allí lo escuchamos, Acuño Olivarona, contando todo lo beneficioso que puede ser justamente la transformación en sociedades anónimas de los clubes. No solamente de los grandes clubes, sino también de los más chicos. Es lo que estábamos hablando con Maxi, en el contexto general de una situación económica acuciante en la que estamos atravesando el país y que impacta, claro, lógicamente también en los clubes. Ahora, Maxi, estabas contando lo de los socios y venías por ese rumbo y nos desviamos un poquito. ¿El club qué tiene que llamar? ¿A elecciones para definir? Es decir, tiene que haber como una especie de consulta societaria. Una asamblea, una asamblea de socios. No definen, es decir, definen los socios de la asamblea, no los... Todos los socios, los que son parte, que pagan la cuota todos los meses, tienen que ir y votar y decidir, queremos que puedan ingresar capitales privados o no. Si dos tercios de los que están habilitados para votar dicen que sí, podrán ingresar los capitales. A ver, ya sea que gerencien el fútbol durante 10 años a tal empresa o que vengan y gerencien otra empresa, el básquet, porque tenés un buen equipo de básquet y buenas inferiores y por ahí, no sé, un equipo de afuera europeo, dice, me interesa esa fábrica de pibes de cómo trabajan y la cantidad de jugadores que sacaron. ¿Cómo ser ir a Bahía Blanca en donde salieron cuántos jugadores? Desde Ginóbil y para adelante todos los que vos quieras. Ahora se habla desde algunos sectores que lo rechazan de una mercantilización de lo que implica el deporte en la Argentina y de lo que implica justamente la base, por ejemplo, entre otras cosas, del fútbol. Bueno, la idea obviamente sería que no suceda eso, que entre una parte de plata, una parte de capital privado para explotar lo que más rinde hoy por hoy es el fútbol y que toda esa ganancia y el club mejore y drene para las otras actividades que por ahí no son tan redituables. Pero bueno, esto recién empieza y viene para el largo. Recordemos que algunos de los clubes más grandes se han manifestado en contra, por lo menos hasta ahora, lo había hecho oportunamente Argentino Junior, fue el primero que se ha manifestado en contra, Boca, River. Bueno, veremos qué es lo que sucede en las próximas horas porque el tema del debate ya está abierto y al rojo vivo en todas las redes y en todos lados. ¡Gracias! ¡Gracias!